Bella Morena y Quitapena a ver si podemos hacer un enganchadito dedicado al amigo Giuseppe Modano ahí llegan estos grandes maestros y Bella Morena y Quitapena o Quitapena y Bella Morena ¡Vamos! ¡Ole, ole, ole! ¡Que viva España! ¡Que viva España! ¡Que viva España! ¡Que viva España! ¡Gracias por ver el video! ¡Hermosísimo!